Piñe es un festival, música junto al bar A cantar esta canción para todos ustedes, se la dedico tal vez Besando No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace de mí A veces al amor No sé decir lo que me gusta de ti Palabra, un verso, una canción No sé decir lo que me gusta de ti Es lo que me gusta de ti Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro esta forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te va Tal vez es amor, quizá No sé por qué todo me sale a ti Palabra, un verso, una canción No sé por qué todo me sale a ti No sé por qué todo me sale a ti No sé por qué todo me sale a ti